México está de luto por la muerte del primer actor Mario Almada. Según su nuera, el ícono del cine murió ayer a los 94 años de edad, tranquilo y sobre todo acompañado de su familia en Cuernavaca, Morelos. Él va a ser llevado a Sonora, donde será cremado. Mario Almada protagonizó un sinnúmero de producciones. Su última participación en el cine fue en la cinta El Centenario, que filmó en julio. Así que, descanse en paz. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.